Pasamos al punto 2 del orden del día. Moción sobre estudio y toma en consideración de un plan de desarrollo de sociedad de la información para ciudadanos y empresas formulada por don Juan Luis Pedreño Molina, don Francisco Jodar Alonso y don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pedreño Molina. Muchas gracias. Buenos días, señora presidenta. Señoras y señores diputados, traemos una moción esta mañana sobre el desarrollo de la sociedad de la información en la región de Murcia. Y me van a permitir que haga un preámbulo muy breve sobre la situación de la sociedad de la información a nivel nacional y cómo nos encontramos en la región de Murcia para plantear los objetivos que nos han llevado a plantear esta moción. Actualmente el mundo se encuentra sumergido en una globalización masiva de la que nadie está exento. Esta globalización ha originado muchas transformaciones, entre ellas, por ejemplo, cambios en la cultura, cambios en la sociedad o cambios en la economía. En cuanto a este último punto, la economía se ha generado un proceso basado en el avance de las tecnologías y el manejo de la información. Es decir, un proceso sustentado en las TIC, en las tecnologías de la información y comunicaciones, dando origen a lo que se llama la nueva economía o el concepto de economía digital. Esta nueva economía ha logrado, por hacerlo de forma resumida, en primer lugar, reducir gastos considerables para las empresas, en segundo lugar, generar empleos y, en tercer lugar, impulsar el desarrollo económico y social de los países y regiones que las implementan en sus propias economías. Ahora bien, para llevar a cabo el desarrollo de la economía digital y de la llamada sociedad de la información es necesario el acceso y el conocimiento de la sociedad, clave para que las TIC tengan o no un verdadero impacto en la economía. Y es que el uso intensivo de las TIC ha generado cambios en la manera de divertirse, en la manera de trabajar, en la organización de las empresas y las administraciones públicas, cambios en la comunicación y nuevas formas de comprar y de vender. Las nuevas tecnologías permiten crear, manipular, organizar, transmitir, almacenar y gestionar de manera ágil, flexible y, sobre todo, a un coste muy bajo, a veces casi gratis, la información. Las empresas, que es uno de los objetivos principales de esta moción, se enfrentan al reto de tener que crear nuevas oportunidades de negocio sobre las bases de la diferenciación, del conocimiento, del control de la gestión, comercialización y de la innovación. Hay una relación que yo creo que por todos es percibida, no sé si conocida, sobre la relación que hay entre el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicaciones y la productividad económica de un territorio. En materia TIC, las inversiones tienen un impacto contrastado y medio internacionalmente, en datos de la propia OCDE, de los países que lo componen. Se ha estimado que las inversiones TIC explican de media el 58% del crecimiento de la productividad total en la última década. Además, hay una relación directa, prácticamente lineal, entre aquellas economías que más invierten en las TIC y aquellas en las cuales la productividad crece a un ritmo superior. Así, por ejemplo, en las dos últimas décadas, la productividad media anual de países como Estados Unidos o Reino Unido creció por encima del 3%, seguido de países bajos Finlandia y Francia, que son precisamente estos cinco los países que más han invertido en nuevas tecnologías. Es una relación directa entre la inversión y la productividad. En el proceso de implantación de las soluciones TIC deben coincidir no solo los ciudadanos y las empresas, sino también los operadores de telecomunicación y, sobre todo, las Administraciones públicas, objeto del foco de esta moción. Una buena planificación y una adecuada estrategia de su penetración y uso es tarea fundamental que debe continuar el Gobierno regional. Ya lo está haciendo a través de su dirección general de simplificación administrativa, cuya implicación se hace aún más relevante a tenor del análisis del último informe del CES 2015, que seguro que hemos revisado en el ámbito de la influencia de las TIC y cómo estamos en la región de Murcia, donde se indican algunos aspectos en los que estamos, de alguna forma, a la cabeza y algunos aspectos en los que estamos en una subida de ventaja. De los primeros, por ejemplo, en la región de Murcia, el crecimiento de las TIC en los hogares y que disponen de acceso a Internet es superior que en la media de España. Y también que en la región de Murcia disponemos de una de las mayores inversiones e índices de penetración de las redes de banda ancha por operadores de telecomunicaciones. Yo creo que ya lo he comentado alguna vez, la región de Murcia es en muchas ocasiones destino de las principales puestas de largo y pruebas piloto de las tecnologías de comunicación de banda ancha, de banda ultra rápida, precisamente por la orografía y la dimensión que tiene nuestra región. Sin embargo, el informe del CES apunta a algunos aspectos en los cuales tenemos que mejorar y por eso se plantea esta moción. Por ejemplo, la brecha digital. La brecha digital, tenemos que entenderla bien, es la diferencia que hay de acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones en función de la renta o del nivel social. Bueno, pues la brecha digital persiste en actividades que no son de ocio, por ejemplo, el comercio electrónico, la interacción con las Administraciones o el empleo. Y hay otro aspecto también importante y es que la región de Murcia ocupa posiciones muy atrasadas en cuanto al progreso del comercio electrónico. De hecho, ayer mismo tuvimos una comisión en la que aprobamos una moción que presentó el Grupo Popular por unanimidad del fomento del comercio electrónico en pymes, apoyándonos sobre todo en el modelo de inversión que se hizo en el año 2015 en la región de Murcia con el denominado Cheque TIC, una inversión de 762.000 euros para el fomento del comercio electrónico. Bien, el objetivo de la moción es definir y poner en funcionamiento un plan estratégico de desarrollo de la social, información y de las TIC a modo de agenda digital. Sabemos que hay una agenda digital para España, que se desarrolló en base al plan Avanza 2011-2015, que recoge unos ítems que queremos replicar en una agenda digital en la región de Murcia para el periodo 2016-2020 y que se enfoque a la empresa digital, a la ciudadanía digital, al Gobierno digital y a las infraestructuras y contenidos digitales. Por concretar y hacer más útil, eficaz y hábil esta moción, hemos planteado siete ejes estratégicos y líneas de actuación concretas que, al final, den respuesta al objetivo que queremos cumplir en vista al informe del CES y a la experiencia que tenemos en el Gobierno regional para resolver estos problemas. Estos siete ejes estratégicos los digo de forma muy rápida, pero son muy concretos. El primero de ellos sería el desplegue de infraestructuras de telecomunicaciones, es decir, asentar la infraestructura tecnológica y de comunicación necesaria para cumplir los objetivos de cobertura y extensión de banda ancha planteados por la Unión Europea y crear las condiciones adecuadas para soportar las necesidades TIC del futuro a medio y largo plazo. En segundo lugar, el fomento de un sector TIC innovador, es decir, promover la existencia de un sector TIC fuerte y diferenciador que se convierta en la base de la evolución hacia la economía digital. En tercer lugar, la mejora de la competitividad de las empresas por medio de las TIC. Esto es uno de los aspectos más importantes de este planteamiento, que consiste en mejorar la competitividad del tejido productivo murciano y fomentar su crecimiento, la expansión internacional y la creación de empleo y autoempleo mediante un mejor aprovechamiento de las TIC y el desarrollo de la economía digital. Otro aspecto que se asocia a la sociedad de la información y a las nuevas tecnologías es el desarrollo y el impulso de la industria 4.0, que se llama la cuarta revolución industrial, que es obvio que se apoya en…, es un proceso que da el salto apoyado logicamente a las nuevas tecnologías. El quinto aspecto sería el desarrollo de las capacidades digitales de los ciudadanos. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en la moción que defendimos y aprobamos ayer, arrojábamos un dato en el cual en Murcia, por ejemplo, en la región de Murcia, el 84% de la ciudadanía no accede mediante herramientas de comercio electrónico a la compra online. Y muchas veces es porque las capacidades digitales de los ciudadanos, el acceso, el equipamiento en el hogar no llega a ser el necesario para poder hacer estas actuaciones. El impulso de la Administración electrónica para tener una Administración eficiente y colaborativa. Aquí sabemos que se están poniendo en marcha herramientas, incluso leyes, para temas de simplificación administrativa. Y, por último, y ya no me extiendo más, el e-government, que es todas aquellas estrategias basadas en la transparencia y el open data, que permita a la Administración de los medios necesarios para que los datos e información de las Administraciones públicas se expongan y hagan accesibles de forma que estén disponibles para su redistribución, reutilización y aprovechamiento por parte de los ciudadanos y las empresas. Por tanto, y ya termino, finalmente el desarrollo de una agenda digital calendarizada y dotada presupuestariamente y que incorpore no solo las necesidades, sino también el conocimiento de las debilidades de los ejes estratégicos y experiencia de los sectores y agentes implicados, es una medida, pensamos, que tenemos aquí, que es concreta. No es un plan de desarrollo de la sociedad de la información, sino es una herramienta dentro de ese plan, que sería una agenda digital, que debe ser un plan de desarrollo de la sociedad de la información en la región de Murcia, que, como he comentado antes, tiene una dimensión idónea para poner en marcha actuaciones específicas y sectorizadas que impulsen el desarrollo económico basado en las nuevas tecnologías. Tengo que decir que, finalmente, algunas de las enmiendas que se han recibido a esta moción van en la línea de acortar los plazos y de poner unos plazos definitivos para la puesta de marcha de la sociedad de la información. Creo que eso es importante y no solo acotar y concretar las medidas de una agenda digital para la región de Murcia, sino establecer unos plazos para que se realice. Por tanto, la petición desde el Grupo Popular es que apoyen, acepten el objetivo de esta moción y contamos con su apoyo para que esto pueda empezar cuanto antes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 8753, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para ello tiene la palabra el señor Martínez Baños. Buenos días, presidenta. Buenos días, señorías. Después de las discrepancias del punto anterior, sin algo vamos a coincidir los cuatro grupos parlamentarios. Es en que las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen un claro papel protagonista para el desarrollo de cualquier sociedad moderna, eficaz y que quiera ser competitiva. Tengo que reconocer, señor Pedreño, que me ha sorprendido la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular por dos razones. La primera, porque se trata de un tema fundamental en la estrategia de futuro de esta región. Y la segunda, porque es la primera vez que leo una moción del Partido Popular en donde se hace un reconocimiento explícito a los errores del Gobierno regional. Efectivamente, si analizamos el índice de convergencia de la sociedad de la información por comunidades autónomas para el periodo 2010-2014, Murcia ocupa el penúltimo lugar y solo superamos a Extremadura. Nuestra brecha digital en el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación con respecto a la Comunidad de Madrid es de 16 puntos. Incluso, con Andalucía, una comunidad más pobre en términos de PIB per cápita que nosotros es de 7 puntos. Dice en su informe el Consejo Económico y Social que ello se debe a la ausencia de un plan de actuación estructurado para el fomento de las TIT y, sobre todo, a la extraordinaria disminución del gasto dedicado a esta política. En relación al uso de las TIT en los hogares, a la que usted hacía referencia, si bien es cierto que se ha producido un notable avance en el acceso y utilización de dispositivos y servicios, la posición de la región sigue siendo de desigualdad respecto al promedio nacional. Si analizamos los índices de equipamientos en TIT con respecto al PIB por habitante, volvemos a ocupar la penúltima posición entre todas las comunidades autónomas. Señorías, cerca de 99.000 hogares de esta región carecen de acceso a Internet. En plena era de la comunicación y la información, se está condenando a 99.000 familias a la marginalidad y pobreza digital. En cuanto a las empresas con más de 10 trabajadores, el porcentaje de las que en Murcia tienen conexión a Internet y página web es el tercero menor de todas las comunidades autónomas. Estamos cuatro puntos por debajo de la media nacional en el uso de las redes sociales y 2,5 puntos por debajo en cuanto a la computación en la nube. La brecha digital con el resto de España es mayor en las empresas de menos de 10 empleados con página web. Señorías, en los últimos años ha bajado muy significativamente el porcentaje de ciudadanos que se relacionan a través de Internet con las Administraciones públicas de la región de Murcia. En todos los parámetros analizados, obtención de información de las páginas web, descarga de formularios oficiales y envío de formularios cumplimentados, estamos muy por debajo del resto de España. Un dato interesante, me hubiese gustado que estuviese la consejera de Educación, el promedio de alumnos por ordenador dedicados a la enseñanza en centros educativos públicos no universitarios en la región de Murcia es de 5,3, cuando la media de España es de 2,7. En cuanto al comercio electrónico, efectivamente, ayer debatíamos una moción al respecto, volvemos a estar en la cola de las autonomías. En este caso, solo superamos a Canarias. La media de españoles que han comprado por Internet en los últimos 12 meses es del 32,1%. Esa cifra se reduce en la región de Murcia al 24,7%, muy por debajo de las cifras de madrileños que superan el 38% e inmensamente alejados de británicos o daneses, que están ya en el 75%. En cuanto al comercio electrónico de las pymes murcianas, los datos son más desoladores, mientras que en el conjunto de España las pymes que venden sus productos a través de la red suponen el 19,5%, en la región de Murcia es solo del 6,2%. Y lo que es peor, el 67,7% de las empresas murcianas dicen no estar preparadas para vender por Internet. Señorías, tal y como bien dice en la moción del Grupo Parlamentario Popular, estos datos demuestran que existe una desigualdad digital preocupante entre murcianos y el resto de españoles. Esto nos obliga a establecer una hoja de ruta que corrija estas deficiencias y nos saque del furgón de cola en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Señorías, la sociedad ha cambiado radicalmente en los últimos años y el futuro radicará en nuestra capacidad para afrontar la transformación digital. Tenemos una necesidad urgente de innovar y adaptarnos al mundo digital como una cualidad imprescindible para ser competitivos y progresar. Nuestra enmienda de sustitución tiene como objetivo ampliar el plan a las Administraciones públicas, que no está contemplado en la moción del Grupo Parlamentario Popular, acotar a seis meses el plazo para su elaboración, hacerlo participativo y, sobre todo, dotarlo de los recursos financieros suficientes para que en el año 2020, cuando acabe ese plan, todos los murcianos y murcianas tengamos garantizado el acceso a Internet y las tecnologías de la información y la comunicación se conviertan en una herramienta para corregir desigualdad y generar oportunidades de progreso. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor Martínez Baños. Turno para la presentación de la enmienda parcial 8743, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Señora presidenta, muchas gracias. Señorías, público asistente. Señor Pedreño, tal y como ha dicho el señor Martínez Baños, conocemos perfectamente las bondades de la implementación de la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías en la sociedad actual. Pero, señorías del Grupo Parlamentario Popular, traen a esta Cámara un nuevo plan, como siempre, sin fecha y sin determinar. Un plan que no es nuevo, puesto que ya han aprobado varios planes estratégicos de desarrollo de la sociedad de la información, el último en el 2010 y que ahí parece que se paró. Como he dicho varias veces en varios foros, esta sociedad, por suerte, no se va a parecer en nada dentro de cinco años a lo que hemos conocido. La evolución de esta sociedad en cinco años será muy superior a lo que hemos conocido en estos últimos diez años. O sea, y todo esto va a ser una evolución continua y constante. En el plan estratégico de la región de Murcia 2014-2020, reconocían, con datos del 2012, que los equipamientos en los que deben mejorar nuestras empresas y donde encuentran mayores divergencias con el conjunto nacional son el uso de la firma electrónica digital, donde éramos la segunda comunidad autónoma, como se ha indicado por aquí, con menor uso, la interactuación con las Administraciones públicas. Aunque, la verdad, les digo que si alguno ha tratado de interactuar con la comunidad autónoma de la región de Murcia en alguna de sus páginas web, lo va a tener difícil. Porque yo les digo, señorías, que hace dos semanas lo intenté y que me fue difícil introducir los datos y el formulario. Y lo intenté en dos días a dos horas distintas y sin problemas de conexiones de red ni nada de eso. Entonces, mejoren ustedes la eficiencia del sistema público. El acceso a Internet a través de la banda ancha también era necesaria su mejora. También se necesita ampliar el porcentaje de empresas con páginas web. Todo esto lo decían ustedes ya en el 2012. En la sociedad actual se hace imprescindible que las empresas se den a conocer en la web y que vayan ampliando sus contenidos con catálogos y listas de precios. Yo, cuando impartía clase, hace ya unos seis o siete años, venía diciendo que si no estaba en Internet no existía. Y así empieza a ser. Lo que no está en Internet no existe. Porque nos vamos directamente a la red en lugar de buscar en páginas amarillas o en otros medios, como se hacía antaño. Desde Ciudadano nos consideramos que estas cifras deben de haber mejorado sustancialmente. Estos son datos del 2012 y venía con porcentajes y demás, pero para no aburrirles no se los he dado. Pero porque nuestros empresarios, por suerte, para todos nosotros, se están poniendo las pilas día a día por necesidades imperiosas. Además, saben ustedes que la mayoría de los trámites con Hacienda Pública y con la Seguridad Social son ya a través de la red y que no hay posibilidad de emitir muchos listados y muchos informes a través de papel, como se venía haciendo hasta ahora. Hay que presentarlo obligatoriamente. Con lo cual, es necesario estar conectado a Internet, tener firma digital y, evidentemente, interactuar con las Administraciones públicas, no así con la Administración regional, como ya les he indicado. Que, como en alguna ocasión también he dicho, parece ser que todavía en alguna Administración estamos en el siglo XIX, que en la mayoría de los casos se usan los ordenadores como máquinas de escribir. Es la función que tienen. Más allá de eso, algunos no saben que tienen más funciones. Y, siendo necesario, en la mayoría de las actuaciones con la Administración regional, el desplazamiento físico del administrado a las dependencias de la Administración. Nos han dicho que los objetivos fijados en este plan, o en las líneas estratégicas, aparte de otras, estaban situar a la región de Murcia entre los primeros puestos de España, puesto que estamos en los puestos de abajo. Impulsar la formación activa de los ciudadanos en la sociedad de la información. Incrementar el número de empresas a implantar las herramientas TIC. Favorecer las infraestructuras en telecomunicaciones de calidad para mejorar la sociedad de la información. Todo esto, señorías, ya lo dijeron en el Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014-2020. Señorías, no vuelva a aparecer esto un brindis al sol, porque somos conscientes de que es necesario planificar para poder evaluar y corregir los planes iniciales, para irlos adoptando a la realidad de una sociedad tan cambiante. Señorías, no pongan responsabilidad en manos de los ciudadanos y asúmanla como gestores de esta comunidad autónoma. Nosotros implementamos las medidas simplemente de plazo, porque sabemos que ya lo tienen en marcha y que lo están haciendo y lo tienen para presentarlo. Por favor, pónganlo en marcha para que en el 2017 entremos. No hagamos un plan 2016 cuando ya no tenemos... Señor Fernández, vaya terminando. Sí, señoría. Y tengan en cuenta las enmiendas presentadas por nosotros a esta moción. Muchísimas gracias, señorías. Gracias, señor Fernández. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Gracias, señora presidenta. Bueno, hablamos hoy de una moción sobre las tecnologías de la información. Y el señor pedreño, bueno, Juan Luis, ha empezado hablando de globalización, que me parece muy oportuno. El problema de la globalización en la que estamos sumergidos es que se va a proceder a un reparto de papeles a nivel mundial en una competencia feroz, una competencia global en la que no tenemos muy claro dónde va a quedar la región de Murcia. Porque realmente la globalización es un riesgo y también una oportunidad. Pero tal y como van las cosas, Murcia nos tememos que no va a quedar muy bien parada en este reparto. La intervención que ha hecho Juan Luis me ha parecido buena, porque ha hecho una alabanza y un análisis de las tecnologías de la información y del vínculo que hay entre el desarrollo económico hoy en día y la necesidad de implantar las tecnologías de la información. ¿Cómo no íbamos a estar de acuerdo si realmente, bueno, somos compañeros, trabajamos ambos en la escuela de ingeniería de telecomunicación de la OPCT? Hemos defendido esto todo el tiempo. El problema es que ese mensaje es genérico y compartimos que las tecnologías de la información son clave. Su implantación y su arraigo en la población, en la administración y en las empresas para que Murcia encuentre un buen lugar en la globalización. El problema es que esa imagen incluida, las siete ejes que ha planteado, que son razonables, de los cuales la única crítica de la día es que falta algo más de hincapié en el apoyo a las tecnologías de la información y los servicios públicos, en particular la educación y la sanidad, que no están incluidos en esos siete ejes y yo los incluiría. El problema es que cuando vamos a la realidad nos encontramos que Murcia, como bien han explicado los otros portavoces, pues está en una situación muy mala, muy mal situada y empeorando, que esto es lo más grave, empeorando en relación a otras comunidades que están haciendo ese trabajo. Ya se ha hablado de ciertos listados. Yo solo quería referirme a que según el propio Instituto Nacional de Estadística estamos en el puesto 15 de las comunidades autónomas en cuanto a implantación de las TIC en empresas y hogares, lo cual nos dice que Murcia va mal en esta cuestión. Y el problema es que Murcia va mal después de un plan Avanza y después de la Agenda Digital 2010-2015, que ha invertido y se ha hecho una inversión grande de dinero. Y ahí tenemos una contradicción muy grande. ¿Por qué se ha gastado tanto dinero en estas cuestiones y el resultado ha sido tan malo? Y el resultado ha sido malo. Voy a poner un par de ejemplos que podemos ver, además de estas estadísticas frías, con un par de ejemplos concretos. Se compraron muchos ordenadores para las escuelas e institutos de la región y se abandonaron. No se han mantenido. La mayoría están obsoletos e inservibles. Y eso lo sabe bien cualquier maestro que trabaje en una escuela. No se pueden utilizar estos ordenadores por esa falta de mantenimiento, porque se hizo un pelotazo de compra informática y no se ha atendido suficientemente el mantenimiento de estos equipos. Un ejemplo que podemos citar. Los responsables de medios informáticos de los colegios apenas tienen unas pocas horas para dedicar a mantener esos equipos. No se toma en serio desde la Administración que esto funcione. Y voy a poner otro ejemplo. El programa que desarrolló el señor Ibarra, diputado en esta Asamblea Regional, que usan los maestros mucho más a menudo que el propio software que ha comprado la Administración, es un ejemplo de cómo no estamos utilizando los recursos humanos como se deberían. No se está haciendo bien el gasto en esta cuestión. Y otro ejemplo, por poner unos muy puntuales que ilustran la estadística, fue la caída del servidor del Hospital de los Arcos este verano, que es una vergüenza. Es una vergüenza. Cinco horas el servidor de un hospital caído. Desde las tres de la tarde hasta las nueve de la noche no se podían acceder a las historias clínicas. Se paralizó la atención a los ciudadanos. Ha sido algo importante. Nuestra crítica a esta moción, y adelanto que no la vamos a apoyar, es precisamente eso. La forma en la que se ha estado gastando el dinero para fomentar las tecnologías de la información en Murcia no se ha hecho bien. Ha habido un coste financiero excesivo. No se ha dado mantenimiento y continuidad. Los errores que se han cometido mediante la externalización y la privatización, muchas veces a través de subcontratas de los servicios informáticos, ponen incluso en riesgo la confidencialidad de datos. Cuando un servidor de un hospital cae, se ponen en riesgo en el momento en que se levanta el servidor la confidencialidad de datos clínicos, y esto es grave. Y lo que nos importa todavía más, se está generando un fenómeno de puertas giratorias también en este caso. Ha habido gente de la Administración que ha ido dando el salto a consejos de Administración de empresas informáticas de la región que han recibido contratos de la Administración. Son unas puertas giratorias muy evidentes. Y, por lo tanto, nosotros no vamos a apoyar esta moción. Lo que pedimos es que se haga primero una auditoría, un análisis del impacto del plan 2010-2015 que se ha hecho y que se aprenda de los errores. Y cuando tengamos esa información, entonces se podrá hacer un plan que verdaderamente coloque a Murcia en la senda de recuperar el camino perdido en las tecnologías de la información. Si no se aprenden los errores del pasado, el nuevo plan no va a funcionar. No podemos dar un cheque en blanco para que se vuelva a hacer lo mismo que se ha hecho mal para volverlo a hacer en el siguiente periodo de 2016-2020. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Urbina. Turno para la fijación del texto de la moción por el ponente de la misma, señor Pedreño Molina. Bien, gracias de nuevo, señora presidenta. Bien, en primer lugar, agradecer que todos tengamos en consideración que, efectivamente, el tema del desarrollo social de la información, coincidamos todos que es un tema fundamental, es un tema estratégico, es un tema que decide la productividad de la región de Murcia. Y yo creo que la línea del debate ha sido coincidente en este aspecto. Bueno, es cierto que se ha enfocado en los aspectos, por ejemplo, que el CES marca como deficitarios en cuanto al posicionamiento de la región de Murcia, pero es normal. Yo también he avanzado en mi intervención que hay otros aspectos que también se recogen en el CES que nos pueden poner encima de la medida de España. Pero, bueno, es normal, es totalmente legítimo que lo enfoquemos en la parte negativa. Por eso, la parte que es subsanable y que hay que enmendar es por lo que se ha presentado esta moción. No lo he hecho, no quiero que mi silencio sea cómplice de sus palabras, señor Martínez Baños, de que he reconocido explícitamente los errores del Gobierno regional. No ha sido así, lo que he hecho ha sido poner de manifiesto cuál es la situación que hay en la región de Murcia. Yo creo que es lo mejor, partir de la situación real, de la situación conocida, saber que hay que mejorar y, además, en el afán de que esto sea rápido y efectivo, hemos planteado unas líneas estratégicas muy concretas y podemos recoger que sea en un plazo determinado. Y eso está claro que va a ayudar mucho. Yo creo que es erróneo, señor Rubina, compañero Antonio, que no se apruebe una moción basándose en que se cometieron errores anteriormente. Es una responsabilidad de cada grupo el decirlo así, pero creo que precisamente si hay errores que se cometieron no tendría sentido presentar esta moción. Si se presenta precisamente es por algo y creo que hay que apoyar, hay que partir de un punto de partida y empezar en algún momento que nos parezca adecuado, y yo creo que este lo es. En cuanto a la falta de inversión, que comentaba el señor Martín de Baño, en cuanto a la falta de inversión del Gobierno regional es cierto. De hecho, no lo recoge así exactamente el CED, como lo ha comentado, pero textualmente dice el tercer plan para el desarrollo de la sociedad de la información en la región de Murcia, 2008-2010, no ha tenido continuidad posteriormente. No es que se haya abandonado. Acabada su vigencia, se suspende cualquier tipo de planificación estratégica en materia de las TIC probablemente por las enormes restricciones presupuestarias aplicadas en la comunidad autónoma. Esta es la razón por la cual el desarrollo de los programas de sociedad de la información se ralentizan y se siguen ejecutando actuaciones del plan anterior. Por tanto, estamos en un momento idóneo para comenzar una nueva… No quiero decir plan estratégico, porque, como he comentado antes, hay que aterrizar un poquito más y hay que definir una agenda digital. Algo muy concreto que tenga unos resultados valorables. Y eso también es verdad que hay que exigir solo al Gobierno. En cuanto al posicionamiento, por ir terminando del Grupo Popular de las enmiendas presentadas, en primer lugar, agradecer. Creo que las críticas, señor Fernández, son positivas y constructivas. Y en cuanto a la enmienda que presenta el PSOE, la aceptamos y la transaccionamos, porque al final lo que hace es poner un plazo concreto al desarrollo de este plan, que más que plan, pues lo vamos a llamar agenda digital, para que se concrete un poco más. El plan parece que es bastante más amplio. Y en cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Ciudadanos, que van en la misma línea, y a la que se añaden, por ejemplo, que se tengan en cuenta determinados colectivos a la hora de elaborar actuaciones concretas y estratégicas, como, por ejemplo, los colegios profesionales. ¿Qué le voy a decir yo? Yo agradezco enormemente, como decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, pues para mí esto es una buena noticia, ¿no?, y se agradece esta aportación. Y, por otro lado, también se establece un plazo para que se pueda desarrollar este plan. Yo estoy convencido de que, para los presupuestos del año que viene, esto puede estar contemplado en actuaciones concretas, en medidas concretas, y que nosotros también podamos valorar y evaluar los resultados de la aplicación de este plan. Por tanto, nosotros aceptamos y agradecemos las aportaciones de las enmiendas del Grupo Ciudadanos y del Grupo Socialista, y, bueno, el Grupo Podemos, pues también, en la medida que puedan, sería bueno que se sumaran, porque es un empezar juntos de la mano. Mirar percepciones de errores pasados quizás no sea una buena herramienta. En cualquier caso, agradecer el apoyo de los partidos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño. Gracias. 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 No se puede hacer. Gracias. 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 Pasamos al punto 3 del orden del día. Gracias.